Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo el gameplay de Zombie U Parte debe ser la numero 6 si no me equivoco Y bueno pues el lado de hoy se perdió, pernosamente Porque se perdió, si inclusive con esto de acá se perdió Y nos vemos que en esta parte, uy, están hablando ahí, es lo peor Quizá podamos ayudar a unos botones Perdón, deja que me hagas aquí Hay alzalaces y monitores de seguridad en las paredes Soy Peter Knight, médico residente de la Casa Real No te preocupes, me has perdido la cabeza Bueno, ven a abrirme al laboratorio, por favor Muy bien, ya terminamos de hablar Esa musiquita me pone loco, weón Encuéntrate con el doctor de la Casa Real Si, estamos ya prácticamente en el palacio de Buckingham Ya hemos avanzado bastante Así, weón es de siempre de matar a esos weónes que están ahí tirados Porque algo me dice que siempre se levantan Y van detrás de ti Otra cosa curiosa también que me he dado cuenta Es que si tú te tumbas a estos zombies Ya no vuelven a aparecer No es algo que aparece aleatoriamente O sea, los matas y ahí quedan Ya no aparecen más Es algo que me he dado cuenta Pero, lo ingenioso del Zombie U Aparte, lo repito de las críticas que han hecho que es una mierda Lo ingenioso Es que te das terror, te da miedo Lo único malo Oh, están hablando acá Pero, esa es la idea Si le damos a los centros Me veo obligado A partir de que hay unos espectáculos sueltos por aquí Aquí hay unos espectáculos de un hombre Pero, no son todos espectáculos Ok, estamos de vuelta Lo único malo es que cuando te matan Te mandan hasta el inicio O sea, yo quería saber Si existe la chance O la posibilidad de repente De grabar acá Uy, zombie De hacer una posibilidad De poder grabar, ¿no? Pero no, huevo O sea, te matan y te mandan hasta atrás Es algo que me parece muy estúpido Debe haber un puto checkpoint Y no algo que te digan Sabes que acá puedes grabar Con el otro Y ya continúas No, te matan y te mandan hasta atrás Y es algo pésimo Ok, ya encontramos al doctor A ver, ¿qué nos dice? Como galletas chinas Como esos soldados del grupo Omega No es mi mejor Si me das un momento Creo que podrías ayudarme Muy bien Tengo que seguir escuchando ahí Me dice el doctor Un libro fascinante De Conrad Gershner Llamado Del país Y tenía un ejemplar Y es ese que estoy buscando Creo que está en la biblioteca Del palacio Por lo que le tengo Que tendrás que estudiar ¿Voy a responder? Y irás a ti Por el ascensor del mundo Y irás a ti por el ascensor del mundo Está que feo ese huevón Muy bien Eh, ya estamos avanzando acá Y a una de las cosas Que me molesta este juego Es que te matan Y te mandan hasta atrás Es algo muy jodido Muy penoso Y no me gusta eso Y también lo que me gusta Bueno, lo que me gusta aparte Es que El survival es alucinante Porque cuentas con pocas armas Cuentas con pocos botiquines Agarras objetos Hay chances de encontrar este cosas En los zombies En los muertos En los cajones Y demás Prácticamente Es entretenido Pero lo único que lo cagan Es a la hora De morir Pero debería haber un checkpoint ¿No? Porque te matas Y tienes que irte todos atrás Ahí la cagaron La cagaron Y lo que no me gusta tampoco Es el bate Es el palito ahí Pero Al dísel me gustaba tanto Ahora no me gusta Pero si le agarramos mal la onda Ya puede gustarme El palo Es esa cosa que tiene Es un remo Es un palo Puta madre Gracias A ver Ahí aplastando cabezas Claro Tenemos que aplastar Esas putas cabezas Vean todo lo que hay acá Tétrico, ¿no? Saquear Saquear No sé para qué ponen saquear Nada No se puede Ahí está Tengo cartas De la reina Putos carpinteros Está la sangre Todo tétrico Ahí En ese momento Vamos a avanzar Y vean Es enorme Huevón Y aplastado Y ahora van a ver lo que pasa Vean Uno Dos Tres huevones Contra mí Y dije Esa otra Es fantástica Pero vean Te escupe Te escupe agua O sea Ni siquiera es una coberta No, es agua Y apareció otro zombie Mira Aunque te ocurra Si te agarran los zombies Te jodes Ahí lancé la bengala Justo, tiene la bengala Ahí Y a disparar Al blanco Al blanco Que muera el huevón Que escupe Mierda Ese es el survivor Esa es una bengala Ahí aparte Y ahí Dije No huevón Uy Botó sangre Disparan la cabeza Vienen dos Que disparan Bum Nada Uy Y ya fue mi última bala Creo Y subí de nivel Y ya está huevón Y ahora si Acá tengo que Recuperar vida Y De más Bueno Lo que hay que hacer acá Este Tenemos que buscar Un librillo Una cartilla Para el doctor Y Bueno Lo que van a ver Cuando lo hacen Solamente es una búsqueda Y es algo De lo que hablé Mucho en este gameplay Lo que va a ver Al final Es algo que me molesta Así que Yo voy a dejar El resto del gameplay Hasta acá Y porque Está chévere Y quiero que opinen Sobre el Wii U ¿Qué pasa? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Comenten No me piden grabar Con el gameplay Porque es imposible Sinceramente Sería algo muy incómodo Y no se puede hacer eso Así que me despido Fitduxa Like favorito Comenta para más Y obviamente Nos veremos Hasta la próxima Y sigan viendo Del gameplay Agarro ahí Yo como huevón Pensando Voy a poder destruir Sus jarrones No, pero no No los puedo destruir Me quedan ahí nomás Pero por qué no agarra No sé Un palo Algo de fierro No sé Una vara de fierro Empieza a golpear Algo Pero no Agarra una huevada De madera Que se puede romper Y no quita casi nada Lógica en los videojuegos Bueno Quién las entiende Así que Ahora sí me despido No hay nada En este punto cajón No sé para qué lo abrí Pero no hay ni mierda Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Like para más Zombie U De la U Y la alianza Chau No, bueno Chau No, no, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!